bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Naughty Tops MX y amigos el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa da una excelente noticia y no es para menos pues habla acerca del Tren Maya amigos este proyecto que va a ayudar sin duda alguna a esta región sureste del país me refiero a esta región porque amigos yo me encuentro en Campeche uno de los lugares más abandonados del neoliberalismo y pues como ha gobernado el PRI no hemos tenido ni siquiera un crecimiento económico al contrario menos nueve por ciento uno de los estados que menos ha ha crecido en toda la república mexicana y amigos esto para mí son excelentes noticias así que vamos a ver el siguiente video vamos primero con Rogelio gracias presidente buenos días señores es un placer estar con ustedes primero les pediría en favor de pasar un video para entrar en el ambiente o si de sobre qué estamos tratando hoy nos acercamos más que nunca comunidades industrias y personas del sureste de méxico unirán sus fuerzas para realizar el Tren Maya para mejorar su calidad de vida generar oportunidades de trabajo incluyentes y promover el desarrollo económico y sustentable de la región el Tren Maya es el proyecto de infraestructura más grande del sexenio recorrerá más de mil cuatrocientos kilómetros equivalentes a viajar de la ciudad de méxico a chihuahua en auto sus vías ofrecerán tres tipos de servicios de transporte el 95 por ciento de la construcción del tren aprovechará los derechos de vía existentes tales como vías del tren carreteras y tendido eléctrico a lo largo de su ruta se construirán pasos de fauna para garantizar el libre tránsito de animales y plantas y con ello reconectar las zonas naturales fragmentadas su planeación es una oportunidad para revertir y mitigar el impacto ambiental negativo en el sureste su construcción requerirá la coordinación de instituciones gubernamentales de distintos niveles de gobierno así como el trabajo conjunto con académicos empresarios y las propias comunidades a partir de estudios científicos planeación territorial y procesos participativos el Tren Maya logrará impulsar el desarrollo social económico territorial regional y urbano del sureste mexicano por eso el Tren Maya más que un tren es un plan de desarrollo integral para el sureste como habitante aquí de calacmol me gustaría que se mejorara las infraestructuras que ya existen mi trabajo con las abejas no solamente es algo económico a mí me emociona llegar a mi meliponario y llegar a mi apiario y ver que están bien con la llegada del Tren Maya podríamos nosotros como productores vender mejor nuestra miel por lo tanto vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida soy artesana elegido 20 de noviembre no toda la gente conoce lo que hace 20 de noviembre estamos conscientes de que el mercado todavía no es amplio como artesanos cada día es un reto el Tren Maya es una opción lo vemos nosotros como un eslabón para que nosotros podamos dar a conocer y comercializar nuestros productos palenque ahorita está pasando por una crisis de falta de turismo el Tren Maya nos va a traer beneficios nos va a traer turistas nacionales foráneos y nos va a traer pues divisas nosotros como inversionistas le damos al pueblo trabajo el tren nos va a hacer más fuertes para darle más trabajo a la gente mucha gente dependía del trabajo que había aquí en ferrocarriles esto era un patrimonio ahí para nuestros hijos y todo eso mira se acabó con la privatización de los ferrocarriles el Tren Maya va a venir a darle un buen auge aquí al sureste va a traer beneficios y fuentes de empleo va a mejorar la calidad de vida de la gente en adelante si quieren poner las siguientes lines por favor miren el proceso de consulta ya se inicia formalmente el día de hoy es muy importante comentarles que hemos durante prácticamente un año tenido múltiples reuniones en la zona ha habido reuniones con académicos con universidades con gremios con estudiantes con comunidades fundamentalmente con grupos de toda índole con ONGs a lo largo de todo estos todo este tiempo o sea ha habido un proceso preliminar e informal se podría decir pero si ha habido desde un principio desde hace mucho tiempo contacto comunidades hemos recogido opiniones hemos vertido cuáles han sido las intenciones durante todo este proceso ahora como ustedes podrán ver el uso de derechos de vía existentes vías férreas de transmisión eléctrica y carreteras es donde se fundamentará todo esto se estima inversión total de 120 mil millones de pesos como ya se ha estado visando y estamos hablando de una población de 12 millones de habitantes y en una zona que llegan aproximadamente 17 millones de turistas al año el tren maya como insistimos es una oportunidad para saldar la deuda histórica del país con el sureste de méxico unos factores fundamentales es el ordenamiento territorial si es para llevar a cabo procesos de planeación con participación ciudadana privilegiar el respeto al medio ambiente y la inclusión social promover un modelo de desarrollo territorio equilibrado y sostenible para conectar las comunidades garantizar el derecho del espacio público y a la movilidad genera oportunidades equitativas para las comunidades en cuanto al medio ambiente es utilizar los derechos de vía existentes aplicar programas como sembrando vida construir pasos de fauna y proteger los corredores biológicos proteger los recursos hídricos y acuíferos en particular cenotes y ríos subterráneos respetar respetar las reservas ambientales implementar sistemas de alerta sobre la vía para protección de la fauna en cuanto al desarrollo económico integrar a las comunidades a cadenas productivas y generar valor agregado a sus productos incorporar a pequeños productores del campo a nuevos mercados reducir los costos de transportación aumentar la conectividad digital facilitar el acceso a los mercados laborales y generar nuevas oportunidades económicas en cuanto al patrimonio cultural respetar y promover las tradiciones y expresiones de que identifican a los pueblos originarios facilitar el acceso a múltiples zonas de arqueológicas y poblaciones de valor turístico impulsar la creación de rutas gastronómicas y artesanales promover prácticas sustentables y formas alternativas de turismo redistribuir los flujos turísticos por toda la región bueno yo le pediré aquí para que nos escribiera este aquí a la subsecretaria diana que nos hiciera un resumen de los trabajos que ha que ha venido coordinando gracias muy buenos días a todos en esta ocasión el proceso de consulta para el proyecto de tren maya se va a componer tanto de un ejercicio participativo como de una consulta indígena en este caso convocan y organizan tanto fonatur el impi y gobernación en cuanto al objeto del ejercicio participativo se busca promover la participación ciudadana con información adecuada oportuna y accesible con respecto a este proyecto y desde luego fortalecer como lo comentó el presidente la democracia participativa y generar estos consensos y cohesión social en toda la zona para ello previo a la jornada vamos a realizar brigadas informativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de su participación y proporcionarle información del proyecto el 15 de diciembre del presente año se van a instalar módulos de participación ciudadana en los estados de chiapas tabasco campeche yucatán y quinta narro para recibir esta participación a través de casillas en la que pueden expresar su opinión estas casillas van a funcionar en un horario de 8 de la mañana a 18 horas y los módulos se van a instalar en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren ellos serían los municipios que participarían y la información específica la vamos a difundir a través de una página en internet que es triple w participación social punto gov punto mx en su momento vamos a establecer ahí la metodología que se va a utilizar para determinar la ubicación de los módulos el número de boletas la forma de identificación de las personas participantes y esa metodología va a explicar los criterios como la población el padrón la accesibilidad y la viabilidad de todo esto también vamos a poner toda la información del proyecto para que cualquier persona pueda consultarla y de esta manera ir fortaleciendo también toda la cuestión de la transparencia y rendición de cuentas que hemos llevado a cabo en todos los procesos de consulta y ejercicios participativos durante este año de gobierno gracias pues ahí está amigos más y buenas noticias nos trae el presidente ya se había presentado anteriormente un spot del tren maya este es el segundo spot que nos muestran o creo que sería el tercero pero amigos sin duda alguna muy muy buenas noticias y esperemos que siga el crecimiento en el país sobre todo con este gran proyecto que es el que trae o está echando toda la ahora si la carne al asador el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos en un próximo video dale me gusta y de igual manera compártelo en tus redes sociales ya sea Facebook o WhatsApp y amigos les pido de igual manera que si es de no es de mucha molestia pues me regalen esa suscripción vamos en un próximo video y recuerden que más noticias y tops aquí en Noti Tops nos vemos